En este video te voy a mostrar que hice para poder jugar Battlefield 3 a la fecha de hoy Lo primero que hice fue desinstalar la aplicación EA Aquí me está pidiendo que cierre la aplicación EA para seguir con la desinstalación ¡Suscríbete al canal! Luego necesitaremos estos dos instaladores Los dos están en el link que dejo en la descripción Y les señalo donde se descarga cada uno Yo ya los tenía descargados Primero instalamos la aplicación Origi Como Origi no tiene soporte yo le desmarco lo de actualización Las demás casillas ya que a gusto ¡Suscríbete al canal! Cerramos por el momento Origi y ejecutamos la otra aplicación Con nombre entre comillas Que básicamente en español sería Que se vaya a la mierda la aplicación EA Marcamos la casilla que yo marco y luego en instalar Luego en finalizar y listo Seguimos con el siguiente paso Luego vamos a la aplicación de Steam Si no la tienes la instalas Y agregamos al juego para ejecutarlo de destino En la parte inferior izquierda le damos en añadir un producto Y luego en añadir un producto que no es destino Luego le damos en buscar Buscas el directorio donde está el juego Y seleccionamos el ejecutable A mi me aparece automáticamente Porque yo antes ya lo había buscado Pero ahí les muestro el directorio donde está Le damos en abrir y luego en añadir seleccionados Después vamos a la biblioteca en Steam Y seleccionamos el juego ya agregado Y le damos en jugar Para que el juego funcione desde Steam Necesita de Origin por eso sale este mensaje Y le damos en sí Luego se abrirá Origin Iniciamos sesión Y esperamos que se abra Battlelog en el navegador Ahora puedes entrar al servidor de tu gusto y jugar sin problemas Importante siempre ejecutar el juego desde Steam Para jugar sin problemas Eso es todo Gracias por ver el video Y espero que te haya servido de ayuda Solicito un médico Cambio No tenemos perdido la ventaja Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!